Yo soy Osvaldo Merino, un gusto tenerlos por aquí, bienvenidos a Matucana, bienvenidos a la Catarata de Atacayo. Estamos en este momento ubicados en la entrada de la Catarata de Atacayo, tenemos previsto todos los servicios posibles para el visitante, coordinado con el prestador de servicio turístico, que son los hoteleros, los restaurantes, empresas de transporte, y en ese sentido también todos los servicios a la comunidad están previstos, listos para brindarle lo mejor a nuestros visitantes. ¿Cuál es lo mejor que se brinda a los visitantes? En este caso tenemos el principal atractivo, la Catarata de Atacayo, pero previamente puede usted pasar por el centro de Matucana y tener acceso a los ricos potajes, en los principales restaurantes, tener también acceso a los principales hospedajes, con buenos precios y comodidad, así como también un servicio de limpieza, seguridad, serenazgo a su disposición. ¿Hay seguridad? ¿La gente puede venir con toda seguridad que va a estar protegido? Sí, definitivamente, si usted decide que hace en el centro de la ciudad, buenos hospedajes, recorrer el centro, completamente seguro. Si desea que hace en los alrededores, en las zonas de camping, también tenemos seguridad, servicios de limpieza, y con total comodidad y seguridad. Aquí primero le damos la bienvenida a todos los visitantes a Matucana, escrito capital de la provincia de Guaruchiría, en nombre de nuestro alcalde provincial Hugo González, desde la gerencia de titulación y desarrollo económico tenemos una oficina que es la oficina de turismo. Y como turismo nos hemos organizado con las otras gerencias, encabezados por la gerencia municipal, para poder hacer que el turista que visite Matucana en esta fecha pueda tener una serie de actividades distintas. Entrando así desde el tema espiritual, como también del tema de turismo, de diversión, de relajo, porque hay que aprovechar estas fechas como fechas para divertirnos en familia, de unión con nuestros familiares y también de conocer un poco el Perú. Nosotros tenemos aquí la propuesta de la catarata Tancayo, que es una catarata muy bonita y la catarata principal que tenemos aquí en Matucana, a tan solo una hora de lo que es la plaza de Matucana, una hora caminando con tranquilidad, en familia, es una catarata muy bonita. Y como puedes ver el clima se presta, tenemos un clima formidable aquí en Matucana, además tenemos otros atractivos turísticos, como están por la comunidad de Hichoca, tenemos en Huariquiña, tenemos en Chayape, las cataratas, tenemos aquí también el distrito hermano de Surco, más cataratas. Somos una zona privilegiada en cuanto a temas turísticos, en cuanto a temas de paisajes, con unas cataratas muy bonitas y muy cerca de Lima. Por eso invitamos a nuestros amigos de Lima y del resto de las provincias y los departamentos y las regiones del país, también a nuestros amigos del extranjero, a poder visitar Matucana, a visitar Huarochirí, porque Huarochirí tiene muchas cosas que ofrecer. Como dice nuestro eslogan, vive tu aventura en Huarochirí, tenemos muchas cosas que ofrecer. Tenemos el Pariacaca, tenemos Marcahuasi, tenemos Cinco Cerros, tenemos el distrito Retablo de Antioquía, tenemos a Santo Domingo de los Olleros, tenemos distintos festivales en distintas épocas del año, en la Cuenca Sur, en la Cuenca Norte, aquí por la carretera central. Así que invitamos a todos los amigos que puedan visitar Huarochirí, a visitar Huarochirí, a saber que muy cerca de Lima tienen un destino turístico que tiene todos los servicios que puede esperar un turista o un visitante cuando visite alguna zona. Miguel, el Camino de Antancayo, ¿qué encontramos? ¿Qué nos ofrece? Bueno, es una caminata muy bonita, es una caminata de sierra, estamos en la Sierra Limeña, tenemos un río hermoso con agua pura, es una caminata aproximadamente una hora o un poquito más si vas a un trote lento. Al final, por supuesto, el gran premio es poder bañarte en las aguas de Antancayo, que es una agua muy rica que te refresca ahorita, pero en el camino pasas cosas muy bonitas, o sea, puedes ver lo que es un cerro que tiene la forma de un león, le llaman la cabeza de león, más allá tienes el bosque de piedra y en sí una catarata pequeña antes de llegar a la gran catarata de Antancayo y apenas pasando a Antancayo tienes otra catarata en la cual te puedes bañar, es tipo una piscina, es muy bonito, la verdad, recomendable para todo vecino, para todo visitante que quiera salir de Lima y no irse muy lejos, voy a visitar Guarochirí, llegar a Matucana, visitar nuestras cataratas y los distintos pueblos que tenemos en Guarochirí, ¿no? Tenemos aquí en el parque central de Matucana, tenemos pues una feria gastronómica donde puedes saborear los distintos potajes de la zona, ¿no? Tenemos la sopa de mote, tenemos pachamanca, tenemos trucha, nuestras mazamorras con productos de la zona, tenemos los helados ecológicos, helados de tuna, de chirimoya, helados de palta, la verdad tenemos una variedad gastronómica también que ofrecer a todos los visitantes y les garantizo que sean enmaravillados con Guarochirí, queriendo recomendar Guarochirí y Matucana y aquí siempre vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlos, ¿no? En nombre de la Municipalidad Provincial, de nuestro alcalde Hugo González, de todos los funcionarios, de todos los trabajadores municipales y sobre todo de todo el pueblo de Matucana que siempre nos espera con los brazos abiertos aquí en Guarochirí y Matucana. ¡Viva la aventura en Guarochirí! ¡Gracias!